Este es el deporte en 60 segundos. Llega la primera victoria para el equipo de voleibol femenino, vence entre cero a Corea. En la LDF, Delfines y San Cristóbal empatan, Sibao FC cae 2-0 ante OIM. Esta noche a las 9 es el juego 6 de la final de la NBA. Golden State a un partido del campeonato, Boston quiere llegar al juego 7. Liga Nacional de Baloncesto, la liga que rompe, Reales e Indios obtienen victoria. En el béisbol de las Grandes Ligas, Jeremy Peña es puesto en la lista de lesionados de 10 días. Manny Machado es el décimo séptimo jugador en la historia de las Grandes Ligas con 1500 hits y 250 cuadrangulares. Entonces con el bate, Teóscar Hernández, el chino, Christopher el Memo Morel, Manny Machado el ministro, La película, Vladimir Guerrero Jr., ese es Geraldo Perdomo. Y por cuarto juego consecutivo, Carita se fue lejos.